Las llamas arrasaban todo lo que encontraban a su paso. El siniestro dejó sin nada a dos familias para quienes la Navidad no trajo felicidad. Pues lo que habían construido con tanto sacrificio, en cuestión de minutos quedó reducido a escombros. Cuando se empezó y yo le gritaba a la muchacha, la compañera de mi sobrino, que se levantara con los niños. Y yo ya salí, pero yo no creía, ella decía que eran mentiras. Pero yo le decía, saliste ya, si saliste que está quemándose la cama, la casa de las santos, le decía yo. Y se salió ella y las niñas y las niñas, yo no sabía que ella no andaba las niñas. La caja de balas de electricidad fue la que, de ahí comenzó todo el juego. Fue en buena mañana. Como a las 8 y 15. ¿No lograron hacer nada? Nada, todo se quemó, todo. El incendio ocurrió en el caserío El Carreto Cantón, el Volcán de San Miguel. Y por más que los vecinos hicieron el esfuerzo, nada se pudo rescatar de las pertenencias de las dos viviendas. Porque la gente vino a colaborar, supuestamente, ya no estaba, por lo que me cuentan, vino a colaborar. Estuvo lleno todo esto colaborando, echando agua y todo eso. Pero, gracias a Dios que colaboraron en eso, pero ya no se pudo rescatar nada. Papeles, los boletos de los niños. Todo. Ropa, todo. ¿Cuánto vivían en su vida? Cuatro. Dos hijos y usted, los dos, los tres. Que en esta vivía mi suegro. Son dos familias que prácticamente se han quedado en la calle, pues el siniestro arrasó con todo lo que encontró a su paso. Ahora los afectados piden a las personas bondadosas, les se ayuden, pues ellos son de escasos recursos económicos. Hay que dejar con láminos, lo que puedan. De todo, ropa, cama, porque yo tengo donde dormir. Mi familia más que todo, porque yo no estaba acá. Ropa y todo. Todo, todo. Ahí ve usted, no hay cama, no hay nada. Todo, todo. No hay cocina, ni para hacer café. Es que íbamos a hacer en el fuego. De todos modos, no le toca de otro. Pero, mi primo se le quemó solo la ropa que anda es la única. Si anda alguna, la regala, aunque no hay nada. Inicialmente se supo que el incendio fue provocado por un cortocircuito que inició en la caja térmica de la vivienda número uno. Con imágenes de José Zelaya, Fidel Hernández, Noticiero TVM.